Para mí lo que me molestó es cómo se manejaron ellos. Para mí creo que yo me merecía por lo menos que me llamen y me digan mira, al rato no te vamos a tener en cuenta, trata de buscar otro club o buscar otro horizonte, pero ninguno se comunicó conmigo. Yo sí, yo eso lo quiero aclarar, que yo lo llamé a D. Camilo, que yo me comuniqué con él para preguntarle la situación de qué iba a pasar conmigo. Y él me comunicó, bueno, estuvimos hablando y me dice, bueno, yo mañana, diciendo que por mañana él se iba a Brasil, me dice, ya le corto con vos y le digo a Pablo Cásen que te llame. Y hasta ahora estoy esperando y nunca se comunicó conmigo y por eso yo estuve, bueno, me llamaron de juventud y por eso la decisión mía de irme, porque si yo lo seguí a Esperanza Martín, yo creo que no me iban a llamar y después me iban a cerrar todas las puertas para jugar en otro club.